Y bueno, la invitación está abierta para que las familias sanandreseñas, las familias poblanas se acerquen a San Andrés Choluna y conozcan parte de esta festividad, habrá eventos culturales, ya lo comentaba, tendremos exposición, corredor gastronómico, corredor artesanal y bueno, a que vengan a consumir local, que eso es parte de lo que nosotros pedimos, que hagan consumo de las artesanías que elaboran nuestras mujeres sanandreseñas. Esta invitación es abierta a todos, nos esperamos y esperamos contar con todos ustedes.